vídeo rápido con dos noticias del barcelona de posibles altas y bajas empezamos por una de sorprendente chelsea madrid barcelona este también tiene varios equipos tras su pista y todos son igual de potentes su nombre ha sido ligado especialmente en las últimas horas a la liga la fuerza inglesa afirma que toma fuerza su llegada a madrid sport ahora añade al eterno rival el barcelona en la ecuación aunque no parece que vaya a darle guerra a los merengues si finalmente se lanzan a por el citizen el diario catalán afirma que sterling habría sido ofrecido al barça a través de su representante subraya que no sólo el club culé ha sido esa propuesta pues también su agente le habría propuesto su fichaje a otros clubes como el real madrid el chelsea o el arsenal el barça habría declinado el ofrecimiento y no porque no le interese la prioridad para el puesto de extremo en rafinha de la ley united de ahí que sterling no encaja con el perfil que demanda el club el city tiene pensado darle salida a sterling es uno de los tres jugadores que sacrificará a guardiola junto a gabriel jesús y 6 5 para poder permitirse los fichajes de cucurela y phillips por tanto esta es la decisión que ha tomado el barcelona con rajin sterling descartado de cara a la próxima temporada vamos ahora a hablar del futuro de uno de los integrantes actuales de la plantilla del barcelona del francés crimen lenglet y vamos a hablar en concreto de la carambola que podría hacer que salga el central del fútbol club barcelona el fútbol club barcelona debe concretar varias salidas en el próximo mercado de verano uno de los nombres en la lista de jugadores con los que xavi hernández no contaría es el de clemen lenglet la salida del francés dependería de varios factores especialmente en lo que respecta al club que esté interesado en hacerse con su fichaje que de hecho estaría en italia se trata de la juventus que requiere efectivos en su saga para hacer frente a las salidas de mary de miral y giorgio sianini en principio el elegido de los villanconeros es calidú culibali no obstante el senegalés no quiere abandonar al napoli salvo que su destino sea el equipo sugrana aunque se mantendría abierto a una posible oferta de renovación por parte de los partenopeos en tal sentido si la ve que se ignora no puede hacerse con los servicios de culibali sería lenglet quien entraría en sus planes independientemente de que el central africano permanezca en el equipo del sol de italia o el barça lo reciba en las próximas semanas la información ha estado a cargo de medios como la corriere de la acera y mondo vianconero la no llegada del senegalés podría suponer el fichaje de otro defensa para el equipo de turín que sería francesco acervi actualmente el italiano milita en el lasio y su coste de mercado oscila alrededor de los cuatro millones de euros una opción más económica que la del galo cuyo coste asciende hasta los 12 kilos y mantiene un contrato como culé hasta el verano de 2025 después de haber sumado una incorporación de alto nivel en el ataque como susan blaovic el siguiente objetivo de la juve es reforzar su plantilla en defensa con un efectivo acervi o lenglet otro nombre sobre la mesa para asumir funciones en el ataque por las bandas es ángel di maría quien según la corriere de la acera podría haberse acercado un poco más al club italiano